¡Miaoh gente! ¿Cómo están amigos? Son Gotobimi. Hoy estamos en una selva de bambú. Hoy estamos buscando la sandía. ¿Por qué la sandía chicos? Que pienso hacer una sandía reluciente. Ahora, ¿cómo bajo de acá? ¡Au! ¡Au! Mejor dicho, una rodaja de sandía reluciente. Ahora bien, si bien es cierto, la sandía reluciente es un objeto que no se puede comer. Esta sin sandía tiene muchos usos en la parte de la alquimia, ya que eso es un ingrediente muy útil para hacer pociones. Pero, eso lo hablaremos más adelante. Ahora, lo importante es encontrar la sandía. Ok, yo tengo sandía ahí. Perfecto. ¡Uh! ¡Cuánta sandía! Unas pocas. Bien, ahora, ¿dónde falta conseguir un poco de oro? Ok, ahí está el oro. Esto lo tenemos que arruinarlo. Y esperamos unos segundos. Y hasta tanto, si es chicos, se pueden ir suscribiendo al canal. Denle, dándole like. Comentando me gusta. Viendo más contenido. ¿Quieres saber otro tipo de guía o tutorial sobre un ítem específico, encantamiento, ingredientes para alquimia? Déjenme en los comentarios y unirnos con el video. Un gran, hermoso, miau. Si tengo el oro, lo vamos de acá. Y mirá, ¿por qué quiero oro? ¿Por qué quiero la sandía? Porque para poder grastear la sandía reluciente, simplemente necesitamos estos dos ingredientes. Y la forma de obtenerlo es muy fácil, chicos. En una mesa de crafteo rodeamos la sandía con pepitas de oro. Pongo, capete allá. Pongo mi mesa. Tengo el oro. Pah. Pongo mi sandía. Pah. Y lo rodeo con pepitas de oro. Pah. Y acá está mi sandía reluciente. Esta sandía reluciente tiene muchos usos. Bueno, es decir, un solo uso. Y lo más importante, en la alquimia de Minecraft. Así que, vamos a ver qué cosas podemos craftear. Por dicho, qué cosas podemos elaborar. Si implementamos la rolaja de sandía reluciente como ingrediente en la alquimia, podemos hacer dos tipos de pociones. Una poción vulgar, que no tiene ningún efecto, ya sea de splash o rojaliza. O una poción de curación, que nos permite curarnos la vida. Y, obviamente, esto también permite hacer sus derivados. Como, por ejemplo, la poción splash, que con la curación rojadiza. O la poción de curación persistente. Esta es la cura en área y esta es la romper, se cura. Y esto es eso, chicos. Nos vemos en el próximo video. Y conmigo será, hasta otra oportunidad. Un gran y hermoso miau. Chao, chao.